Buenos días, mi nombre es Ricardo Román, residente del primer año de dermatología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hoy es viernes 22 de abril, son un poquito pasadas las 8 de la mañana. El tema de hoy vamos a hablar de la enfermedad de granulomatosa cutánea. Iniciando con el granuloma anular. El granuloma anular en general se describe clínicamente como pápula, placa o nódulos que son indurados, que contienen algunos focos de colágeno que está alterado, que va rodeado por estiocito y linfocito, en forma por lo tanto de granuloma. Granuloma en particular necrobiótico. Es más frecuente en niños, en jóvenes, en mujeres y representa entre el 0,1 al 0,4 las consultas en dermatología. Sobre la etiología hay un par de teorías. Una teoría habla de que podría ser debida a una reactivamente, una vasculitis inmunomediada reactiva o mediante una hipersensibilidad tipo 4. Hay distintos estudios que algunos apoyan en una teoría, otros apoyan la otra teoría. Así como se ha visto cierta asociación con patología tiroidea, con patología del colesterol. Y antiguamente había bastantes autores describieron una asociación con la diabetes. Pero recientemente los últimos estudios han desestimado cada vez más esa asociación. En general estas placas o pápulas que suelen estar ubicadas a las extremidades tienen varias fases. Una fase inicialmente un crecimiento radial progresivo, luego se estacionan y finalmente se aplanan y tienden a regresar. Hay distintos tipos. Está según su presentación localizado, el generalizado que se ve más adulto, el subcutáneo que son literalmente unos nódulos que vamos a ver enseguida, que se llama el niño y un tipo perforante. ¿Qué es lo que puede gatillar esta patología que se considera reactiva? Pues muchas cosas. Típico infecciones, infecciones virales, por micobacterias, infecciones por parásitos como la escabiosis, o otros factores que son capaces de generar una reacción inmune, como una vacuna, el realizarse una prueba de mantu, picadura, intervenciones quirúrgicas, tatuajes, fármacos. Los fármacos llaman la atención que los anti-TNF alfa tienen un 4% de efectos adversos de presentar un granuloma anular, siendo que también están planteados, vamos a ver enseguida, dentro del arsenal terapéutico. Un efecto un poco paradójico. Suele ser asintomático. Es verdad que entre más generalizado, más tendencia al plurito existe. Generalmente no se ulcera, son lesiones generalmente también no descamativas, una disposición en anillo, de ahí viene lo de anular. Puede ser una, pueden ser múltiples. La ubicación más frecuente en las manos, tanto en el dorso de la mano, en los nudillos o en los pies. Hay algunas lesiones que son acrales que pueden ser nodulares. Están descritas, es bastante raro eso, de todas formas. La forma generalizada, que es en 10 o un 15% de los casos, son máculas, que son eritematosas, o un color muy similar a la piel, que están agrupadas en una disposición anular, con los bordes mucho menos definidos que la localizada. El área central es un poquito más pálida, o incluso un poco violácea. Suele estar, a diferencia de la versión localizada, además en el tronco. Es llamativo que los pacientes con HIV es la presentación más frecuente. Respecto a la anatomía patológica, en general la epidermis no tiene mayores alteraciones. La mayoría de las alteraciones son dérmicas. Hay focos de necrosis y necrobiosis, rodeados de histiocitos, que son macrófagos tisulares, dispuestos a una empalizada, y linfocitos, especialmente de helper CD4. Hay algunas células gigantes multinucleadas alrededor. Si hiciéramos tensiones buscando musina, encontraríamos bastante, especialmente en los focos de necrobiosis. Hay disminución de la fibra elástica. Algunos eosinófilos en el tejido adyacente. Y característicamente los histiocitos tienen un marcador, que es el PGM1, que es positivo. Existen otros patrones. Este es el patrón más frecuente, pero existe un patrón inserticial, en el cual la necrobiosis no está focalizada, sino que está más difusa, y un patrón más similar al granuloma sarcoídeo o tuberculoso. Otras formas clínicas, la forma perforante, que vemos pápulas que son localizadas o generalizadas con un centro amarillento, que exudan, eliminan un material que es claro, viscoso, y que se va secando formando una costra. Eso se ve más en niños. Y la versión subcutánea, la forma subcutánea, que también se ve más en niños, es más nodular en el cuero cabelludo o en la región pretibial, que son literalmente nódulos subcutáneos. Ubicación más atípica del nódulo manular es el periorbitario, las palmas, los genitales. Es una patología que es posible no tratarla, porque tiene un 50% de remisión espontánea a lo largo de dos años. Ahora, el problema es que de los que remiten, el 40% tienden a recurrir, y generalmente donde mismo. La verdad, no hay mayores diferencias en el pronóstico entre la versión localizada o la generalizada, y hay algunos estudios que solamente el hecho de tomar una muestra de biopsia ha generado resolución de una lesión. Esto es aplicada para las lesiones localizadas. Por lo tanto, en general, la escala terapéutica es, o la presión terapéutica, tratamientos tópicos con corticoide o con inhibido de la calcineurina, se puede hacer crioterapia o corticoide intradicional, y ya terapias un poquito más agresivas, como liquimodo, interferon gamma, terapia fotodinámica, láser. Esto para casos localizados. Ahora, para casos generalizados, lo que mejor evidencia tiene es la púa. Tiene un antecedente de 50% de respuesta completa, y al menos un 31% parcial. Otra alternativa, varias inmunosupresores, varios, Dapsona, nicotinamia, mentrosifilina, y bueno, lo que habíamos hablado, el antitenef alfa, que son algunas veces tratamientos de las enfermedades granulomatosas, pero que en este caso, algunas veces, parte de su efecto adverso es generar un granulomanular, un efecto un poco paradójico. Bueno, seguimos. Es una patología muy asociada a la diabetes, de hecho, alrededor del 1% de los diabéticos adultos la poseen, es más frecuente, sí, en adultos jóvenes de edad media, y si son diabéticos tipo 1, pues la edad de presentación se adelanta. También es más frecuente en mujeres. Se cree que podría ser un predictor de la nefropatía o la retinopatía diabética, y también tendría un poco de asociación con la enfermedad inflamatoria intestinal, con el mismo granulomanular, y con los pacientes con bypasses gástricos, o sea, bypasses yunales, perdón. Tal como el granulomanular, la fisiopatología es un poco incierta, se cree que pueden haber algunas alteraciones de la microvasculatura, y también hay una teoría vasculítica, tal como en el granulomanular. ¿Cómo inicia? Es una pápula, una placa que también es firme, un color en general rojo opaco, que va creciendo radialmente, transformándose en una placa trófica, con borde eritematoso, suele ser en las piernas. Esta es una necrosis lipidia ulcerada, ¿vale? Estas son bastante dolorosas. En general, si no está ulcerada, no suele doler. Localmente puede haber un poquito de pérdida de la sensibilidad, o un poquito de pérdida del sudor. Hay unas especies de comedones en la periferia. Algunas pueden generar fenómenos de cómina. Bueno, también hay en el tronco, en el pene, y es muy raro que haya una necrosis lipidia de forma generalizada, pero hay algunos casos descritos. En general, la epidermis suele estar normal, o puede estar incluso atrófica, o ausente, en el caso de que ya esté ulcerada. Y en la dermis vemos cambios en todo el espesor. Incluso a veces los cambios llegan hasta el celular subcutáneo. También, en este caso, las áreas de necrobiosis son más amplias, están peor definidas. Hay degeneración del colágeno, células de Langeans, infiltrado con neosinófilos, y un poco de sublasplasmática. Esto es una ligera diferencia respecto al granuloma anular y a otros tipos de granuloma. Podemos ver nódulos linfoides, con centros germinales, las capas más profundas. Lípidos, en área necrobiosis, biotic, por eso el nombre de necrobiosis lipidia. También algunas alteraciones vasculares. En general, tiende a extenderse radialmente también, lentamente a lo largo del tiempo. Suele tener periodos largos de estabilización. Algunos casos de resolución espontánea mencionamos que aproximadamente un tercio se ulceran. Y en el tratamiento, se han hecho distintas pruebas con distintas alternativas terapéuticas, pero la verdad es que ninguna con una eficacia muy significativa. En general, se utilizan corticoides tópicos de alta potencia, especialmente en una oclusión. Se pueden utilizar corticoideurales, pubas, inéditos de la calcineurina, láser, etc. En el caso de que está ulcerada, pues una alternativa es realizar una incisión y cubrir el tejido con un injerto. Pero también se ha demostrado que esta estrategia tiene una alta tasa de recurrencia local. Respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, en particular la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Crohn tiene distintas manifestaciones dermatológicas. Suelen ser de tipo reactivo, como el eritema nodoso o el pioderma gangrenoso. También el Crohn a veces nos muestra manifestaciones del déficit de vitamina y nutrientes por el síndrome de la mala absorción secundaria que puede generar. Ahora, en general, las manifestaciones granulomatosas como tales se consideran que son las que son por extensión directa de enfermedad de Crohn. Por lo tanto, están en las localizaciones esperadas y que son un poco más conocidas en general. Es decir, en los labios, el periné, el ombligo y el peristomal o pericicatrizal. Se suele asociar a la actividad de la enfermedad, pero en niños a veces las manifestaciones cutáneas preceden a las manifestaciones gastrointestinales. Existen también manifestaciones a distancia, que se llama, es decir, no en sitios con extensión directa desde el foco gastrointestinal de actividad. Se pueden mostrar todo tipo alteración, absceso a úlceras, nódulos, placas, pápulas, pústulas, etcétera, incluso cavidades. ¿Vale? El tratamiento en general, si es un caso localizado, se puede tratar con un tratamiento tópico, ya sea corticoide o tacrolimo o primacrolimo. Y si es ya sistémico o un cuadro generalizado, pues el tratamiento básicamente es similar al del Crohn. Lo ya conocido. No hay realmente una relación entre la gravedad de la afectación cutánea y la gravedad de la afectación intestinal. Es decir, puede haber un Crohn con muchos síntomas gastrointestinales y tener cero manifestaciones cutáneas. Hoy, al revés, puedo tener manifestaciones cutáneas muy importantes y puede ser que incluso los síntomas gastrointestinales, como mencioné previamente, pues vayan a iniciar después. Otras enfermedades que tienen manifestaciones cutáneas y que son de perfil granulomatosa, es decir, que tienen a formar granuloma, está el granuloma sarcoideo, el granuloma tuberculoso, característico con su necrosis caseosa, el granuloma supurativo o acidificado, que suele dudarse por infecciones fúngicas o infecciones por micobacterias atípicas, que tiene la particularidad de que en su centro, más que focos de necrosis, hay focos de neutrófilos y polimorfos nucleares, el granuloma cuerpo extraño, cada día más de moda, debido a las inyecciones de ácido hialurónico, las vacunas, el aluminio y cualquier otro tipo de cuerpo extraño, en el que característicamente, en el centro del granuloma, con las tinciones adecuadas, podemos ver partículas de este material extraño, el santo granuloma, que en su centro hay lípidos degradados, el mesigranuloma, que se ve en la leishmaniasis, hay un tipo de micosis fungoide, que también se puede manifestar de forma granulomatosa, vasculitis, el típico neudo de los reumatoides o los nódulos de la fibra reumática, y bueno, la keylitis granulomatosa, que cuando se acompaña de parálisis facial, y de aciculaciones linguales y fisuras linguales, se denomina el síndrome de Merkel-Rosenthal, son otras características más atípicas, otras manifestaciones menos frecuentes de granulomatosa cutánea. Bueno, presentación breve, en general está prácticamente todo extraído del libro del RUX de dermatología, su cuarta edición, y de una publicación de acta dermosifilográfica de granuloma en dermatopatología. Bueno, muchas gracias.